Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vámonos con el tres, cuarta, cuarta sección de El Santuario con este tema que es histórico en todos los sentidos, básicamente porque jamás, a pesar de que sí podemos decir que Enrique Peña Nieto es el candidato más odiado, no podemos decir que ha sido el más perseguido, a muchos candidatos les ha ido en feria, generalmente en la UNAM, que es en donde tienden a ser más críticos, en donde la gente se prepara más, digo, las pruebas son las pruebas, lo siento yo, me gradué del TEC y veo la gente de mi misma carrera que salió de la UNAM muchísimo más preparados, es un hecho, es un lugar en donde no se enseña nada más a trabajar, se enseña a pensar, y en la UNAM generalmente es en donde los destrozan a los candidatos, obviamente que Peña Nieto no iba a ir a la UNAM, ni va a ir a la UNAM, pero se le ocurrió ir a la Ibero, a la que en teoría sería la universidad, de hecho es una universidad vinculada con Televisa en muchas cosas, es la universidad de Vázquez Mota, entonces pues son niños fresas, son niños nais, no son de estos izquierdosos, pues debe de irle muy bien, pues no, resulta que la clase media vuelve a demostrar la clase media alta, porque la Ibero es de las escuelas más caras, no necesariamente las mejores, pero sí de las más caras del país, y los chavos de la Ibero demuestran que son más mexicanos que Enrique Peña Nieto, lo ponen como lazo de cochino, como a Cedillo en la UNAM, como a tantos otros candidatos que los han despedazado, y en la Ibero, eso sí es lo nuevo. Ahora, volviendo a la historia, se está confabulando una marcha en contra Enrique Peña Nieto, vamos a contextualizar un poco, ¿cuándo fue la última vez que hubo una marcha contra una persona? Y cuando se ha dado, ha sido con alguien que ya tiene un impuesto, que ya tiene un cargo, que ya ganó unas elecciones, estamos hablando que es una marcha en contra de un güey que todavía ni siquiera lo coronan, bueno, la televisión ya lo coronó, las encuestas ya lo coronaron, aunque no sean ciertas, bueno, el 19 de este mes, básicamente el otro sábado, vamos a hacer una marcha desde la plancha del Zócalo, en contra de Enrique Peña Nieto, es una marcha peligrosa, la verdad es que es una marcha arriesgada, ¿por qué? Hay una marcha también el 20 en favor de López Obrador, lo cual ya se ha dado, marchas en favor de candidatos, es más común, no se da seguido, pero se da, esta es más, más arriesgada, porque no nada más van a ir izquierdistas, van a ir derechistas, el PRI no es ni derecha ni de izquierda, es una cosa rara que no tiene ningún sentido, que lo único que, que lo único que aspira el PRI es a seguir robando y a seguir siendo lo máximo de la corrupción como siempre ha sido, como en ningún momento ha dejado de ser. Yo, bueno, no estoy hablando mal que derechas no puedan estar con las izquierdas, se ha dado, claro que se ha dado, el problema es cosas como los manatíes amaestrados que vimos que pasaron en Coahuila. Una provocación en esta marcha es la cosa más fácil, hay que dejar una cosa bien clara, Enrique Peña Nieto a la Ibero llevó porros en toda su definición de la palabra, ¿qué es un porro? Un equipo de seguridad, un equipo de choque, una persona diseñada para apoyar como se necesite, disfrazado de estudiante. Se negaron a identificarse los que llegaron en camiones de policía a la Ibero a favor de Peña Nieto, llegar en camiones de policía, ¿quién sabe si eran policías? Puede ser, pero el caso es que venían disfrazados de estudiantes y en ningún momento se identificaron como tal, no se identificaron como estudiantes, entraron como comitiva de Peña Nieto. Porros del siglo XXI, verdaderos porros, como en el buen año de 1967, 68, 69, 74, todavía existían grandes, incluso organizaciones porriles. Y es muy fácil que, digo, yo sé que me están escuchando los de la CNOP, pero esta idea no es que se las dé, ya la tienen, es muy sencilla. Meter porros para tratar de hacer lo que hicieron los manatíes, tratar de reventar la punta de golpes. Afortunadamente, la marcha es en la Ciudad de México y sus posibilidades de hacerse un zafarrancho son pocas. Pueden existir y por eso, insisto, es una marcha mucho más peligrosa, no por la represión del Estado, como generalmente es en el noreste de la República cada vez que hay una manifestación. O en Michoacán, que les encanta, bueno, Veracruz, todos los del PRI. La bronca es eso, es que va a haber gente con ideas opuestas que podría llegar a dispararse con algún, con una buena cantidad de porros del PRI. Independientemente, pase o no pase, sea peligrosa o no, se va a hacer. Y verdaderamente yo los invito a que vayamos. De preferencia, sin playeras políticas, sin banderas de que apoyen a nadie. Lo primordial no es, no es pegarle al, es, es chingarse el copete. Panistas, perredistas, lo que sea, pero es todos contra el enemigo principal. Vázquez Mota ya se hundió, Vázquez Mota ya no, o sea, su campaña nació muerta, el mismo pan está en su contra, el pan le apuesta a Peña Nieto, el pan de arriba le apuesta a Peña Nieto. Fin, Josefina Vázquez Mota lo más inteligente que podría ser sería declinar y no lo va a ser porque no es una persona inteligente. Pero independientemente, lo peor que nos puede pasar es Enrique Peña Nieto. Normalmente Cuadri no cuenta porque todos sabemos, ya digo, está por todos lados. Se atrevió a insultar a los de la Ibero porque pobrecito le pegaron a mi papucho. Digo, Cuadri va a declinar por Peña Nieto, no es una alternativa. Es incapaz de pegarle a Peña Nieto. A los otros sí, esos son muy malos. No, pero Peña Nieto es mi cuate, es mi papi. Y su mami él va a Ester Gordillo Golfo, Ester Gordillo puta, Ester Gordillo como la quieran ustedes llamar. El rollo es que a las doce del día en la plancha del Zócalo, yo creo que sería exitoso con que fueran unas tres mil personas. Ya tres mil me parece bastante fuerte. Obviamente que si se repleta, si se llena el Zócalo sería fantástico, pero para eso necesitaríamos que verdaderamente el pan le metiera los kilos y la izquierda le metiera los kilos. Hasta el momento es una iniciativa ciudadana. Por eso yo no creo que vayan más de tres mil personas, porque no están metidos ni sindicatos, ni partidos, ni nada. Están metidos mexicanos, o estamos metidos mexicanos y mexicanos hasta el copete, hasta su pinche madre de este güey. Histórico insisto, este cuate ni siquiera tiene el cargo y ya lo detestamos como a Calderón fácilmente. Fácilmente. Ha habido, bueno, nueve trending topics en contra de Peña Nieto simultáneos. Nada más son diez trending topics al mismo tiempo. Este tenía nueve y los nueve en contra. Jamás se había... Bueno, a Felipe Calderón le dedicamos un ching a tu madre Calderón el año pasado y duró dos días. Este señor es diario. ¡Diario! Me parece que además, ¿por qué va a ser tan importante? Porque va a ser otra manera de refregarles en su pinche cara tu puta encuesta, no es cierta. Roy Campos, jódete. No mames, no tiene nada de real. Milenio Geaiza, mismo caso. Covarrubias, adiós. Todos, fuera. No, no son ciertas. Porque no es concebible que en todos los lugares en donde no es algo organizado, bueno, como esto de las reuniones de puros priistas, en todos lados lo odian. No hay lugar en donde ustedes puedan ir y no vayan a encontrar una mayoría de gente que está en contra de Enrique Peña Nieto. El hartazgo es generalizar. No creo que la marcha sea, uf, de diez mil, quince mil personas. Lo dudo. Porque los que arman estas marchas de muchísima gente no lo están organizando. Somos puros ciudadanos. Y ciudadanos además sin alcance para medios convencionales. No estoy demeritando los medios alternativos y emergentes, que somos un chingo. Pero definitivamente no tenemos ese poder de organización. De convocatoria probablemente sí, pero de organización de, órale, todos. Lo dudo. Honestamente lo dudo. Será también interesante la marcha del veinte, sobre todo porque es una marcha de apoyo a López Obrador a nivel internacional. Cosa que no se ha dado nunca tampoco en la historia. Se han dado marchas en favor de candidatos. Pero marchas internacionales a favor de candidato, jamás. Eso es nuevo. Esas son las verdaderas encuestas. Esas son las verdaderas pruebas. Déjame ver si está Envy para ver si va a dar ella a Blog del Narco o lo voy a dar yo. No se vayan, carajo, por favor. Aguántenme media hora. Es que, bueno, ¿por qué digo no se vayan? Porque generalmente cuando me voy se empieza a ir la gente y, espérenme, no soy el único del santuario. Regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!